ELEFANTE SE BALANCEADA SOBRE LA SELA DE UNA ARAÑA Y COMO VEÍA QUE NO SE CAÍA FUE A LLAMAR A SU ELEFANTE Y COMO VEÍA QUE NO SE CAÍA FUERON A LLAMAR A OTRO ELEFANTE ¡Claro, no hay dos sin tres, ¿no? ¡Tres! ¡Sí! ¡Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de un araña! ¡Y COMO VEÍA QUE NO SE CAÍA FUERON A LLAMAR A UN ELEFANTE! ¡Te da igual que se quieren a dormir! ¡Cinco, que seis, que siete! ¡A los cuatro! ¡Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de un araña! ¡Y COMO VEÍA QUE NO SE CAÍA FUERON A LLAMAR A OTRO ELEFANTE! ¡Cinco, que seis, que seis, que seis, que seis, que seis, que seis elefantes se balanceaban sobre la tela de un araña! ¡Cinco, que seis, que seis, que seis, que seis, que seis! ¡FUERON A LLAMAR 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 A ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no!